La verdad que en este sector tan importante en donde se divide el barrio tradición del juramento hemos hecho una intervención integral en este caso, hemos generado la obra nueva de pavimento y por supuesto también el tema de la reconversión lumínica en estos mil metros que atraviesa desde Solís a Suárez, un corredor muy importante en donde obviamente la satisfacción de los vecinos se manifiesta en cada momento que uno realiza este tipo de reconversiones y que obviamente tiene que ver y responde a una licitación que fue realizada el año pasado y en este caso en tres grupos de obras importantes hemos buscado la integralidad de los corredores, hemos buscado con una lógica que tiene que ver con la dinámica de este sector, también al frente, aquí a metros estamos remodelando un espacio verde como fuertes políticas de Estado que venimos llevando adelante como la reconversión y el apropiamiento del espacio verde para la comunidad ¿La reconversión es total en los postes, en los focos, en el cabreado, todo en general? Sí, como ustedes observarán antiguamente existían postes de madera, las estamos sustituyendo por columnas que garantizan la estabilidad, la calidad, por el arriostramiento que tienen y obviamente por la mejor vejez que tiene este material y también observamos que hemos modificado en estas obras de reconversión todo el cableado es aéreo, lo cual también nos garantiza la vida útil de esta iluminación Hay que recomendarles a todos que el vandalismo deteriora lo público, deteriora lo que es de todos y cada obra que se realiza es una inversión de todos los recursos de los vecinos así que les pedimos a todos que nos ayuden, que se comprometan sectores tan importantes como la costanera han sido vandalizados tres veces y para retirar elementos que tienen poco costo, el daño que se realiza siempre es superior al costo que uno sabe que después se comercializa en algún sector así que pedirles a todos que hay que tener conciencia, responsabilidad y cuando algún vecino observe este tipo de prácticas que raya lo delictivo nos avise para que actuemos como lo venimos haciendo con la intervención y la colaboración permanente de la policía para poder preservar lo público lo público hoy es importante, pero sobre todo tener en claro que cada elemento que uno deteriora del espacio público estamos deteriorando nuestro propio esfuerzo personal de cada uno de los vecinos